bueno seguimos aquí con minecraft arreglando el jardín y se nos está haciendo de noche vámonos para casita que van a venir los coleguitas y no la van a liar bueno como se había dicho como veo que la mina está no me está dando nada me está dando porquería sería interesante hacerme la mina aquí mismo en la casa ya lo he hecho varias veces en otros otras veces que he jugado vamos cavar para abajo y hacerlo ahí una especie de hoyo allí a ver que encontramos por ahí y luego ir ampliando y hacer como una especie de galerías y todo esto porque la mina está que tenemos aquí el lado la verdad que está dando mierda y vale que hay una especie de gruta con que puede que haya cosillas pero seguramente bichos y sin armadura ni nada y en modo extremo no me quiero arriesgar a que se acabe está tan rápido así que chicos vamos a probar a hacernos la mina aquí mismo aquí en un rinconcito por aquí podría estar bien luego le hacemos una trampilla o algo así para que no entren bichos raros ni nada de esto espero no quedarme al vacío bueno como no tengo claro seguramente la voy a liar un poquito antes de nada pero bueno poco a poco 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 venga vamos a ordenar un poquito este tema mira unos palitos porque me van a hacer falta antorchas que no tengo ni una y una palita de estas primero vamos a hacer una escalera que no me acuerdo ni como eran así mira si eran estas creo vale uff que calor que calor chicos que calor está llegando el verano ya aquí a españa españa hace una calor y aquí en barcelona hace una humedad que lo flipas como estamos al lado del mar uff es una humedad asquerosa estás quieto y estás sudando bueno vamos a ver cómo hacemos esto vamos a ampliar la galería esta galería y poco a poco a ver qué sacamos de aquí toda esta arena como que nos sobra uy que me pica la espalda bueno vamos a quitar toda esta arenilla intentar no salir al que no me que no haya brechas para afuera porque si no me van a entrar los bichos encima de noche bueno y deciros también que mi otro canal por decirlo así no me gusta llamarlo canal secundario ni este principal ni nada los dos son o intentaré que sean igual de importantes ya está abierto ya he subido algún vídeo que otro iré subiendo poco a poco porque la verdad que lo que más me falta es tiempo entre el trabajo la familia y todo el tema pues queda la cosa justilla pero bueno se va haciendo lo que se puede y bueno el primer vídeo que subí si alguno lo ha visto ya no estoy seguro me parece que hay alguien ya por allí ha habido reproducciones y tal es de colimarra de dirt 2 que está muy guapo el juego y voy a subir una pues sí puede que suba un poco la campaña completa bueno no sé si dice campaña o modo historia o como se diga y bueno yo creo que es un juego muy guapo aunque tenga ya me parece que del 2009 tiene unos añitos pero bueno hay gente jugando al calo duty 4 y también tiene unos añitos los juegos buenos no pasan de tiempo vamos no pasan de moda y bueno pues también estoy ahí liado con battlefield lo que pasa que jugo a poquísimo soy malísimo al battlefield el primer vídeo que grabé patético no estoy seguro si subirlo o no porque me voy a reír de mí malísimo malísimo no me conozcí a los mapas es una forma de jugar totalmente diferente a model warfare no tiene nada que ver y bueno la verdad que pille bastante y bueno pues aparte de de battlefield también un poquito de amnesia que lo iba a subir a este canal pero seguramente acabaré subiendo al otro al del mango hd y puede que happy will también aunque no es un juego que me llame mucho la atención lo probé alguna que otra vez pero bueno no sé pero bueno quién sabe puede que esté divertido y bueno pues eso happy wills, calling man try, más cosillas que vaya por ahí pillando que tengo algún que otro juego de play 3 que también me gustaría subir y bueno pues poco a poco ir subiendo cosillas también a ver la que estoy liando aquí eh a ver a ver a ver a ver a ver a ver como montamos esto para que está claro es que hay que hacer una columna bueno creo que la acabo de cagar pero bueno esta creo que hay que hacer una columna para poner las escaleras a ver como lo hacemos ahí puede que ahí puede que esté bien si veis que hablo un poquito flojo porque es muy tarde juego ya cuando es de noche porque es cuando está la cosa tranquila y puedo grabar sin sin nadie por aquí dando vueltas bueno vamos a ver la trampilla la trampilla lo que pasa es que si la pongo aquí no ahora así ya están los bichos por ahí dando vueltas que pesa dejadme tranquilo hombre será que el mapa no es grande iros por ahí a una vuelta ando no se me matara yo solo ya veras a ver como ponemos esto no 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 si si hacemos esto esto también hay que quitarla fuera, tú fuera de aquí anda. ¡Fuera! Vale, entonces aquí ponemos un poquito de madera y a ver si podemos colocar la otra para que se abra de otra que me deje subir y bajar Vaya, lo que estoy liando, la escalera esta Llevo aquí 5 minutos con la mierda de escalera Ahora sí, ¿no? Vale Bueno, problema resuelto Venga, podemos bajar y subir ¿Qué pasa? Sí, ¿no? Sí, sí, vale Pues eso es lo que te decía del otro canal Me parece interesante tener dos canales porque tener demasiadas series en uno solo pues no sé Aparte que, pues, por si las moscas No vaya a ser que este me vaya mal o lo que sea o quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe lo que puede pasar? Entonces, pues mira, mejor tener dos canales e ir subiendo un poquito de cada en cada uno Aquí seguiré con lo mismo Aquí, pues, seguiré con Minecraft, lineaje y Modern Warfare o Call of Duty en general porque también tengo pensado subir Black Oath y Modern Warfare 2 Call of Duty 4 no porque no sé, tío Todo el mundo dice que está muy guapo y tal pero a mí me pilla ya un poco desfasado quizás Yo no lo jugué, no lo jugué Yo jugué a los primeros que salieron en PC O sea, al 1, al 2, a... no sé, al 3 Luego ya estuve sin jugar mucho tiempo Dejé de... Vamos de jugar Y ya me enganché otra vez en PlayStation 3 y fue ya en el Modern Warfare 2 Sí, yo creo que sí Al Black Oath ni lo jugué porque no me acaba de convencer Aunque bueno, no es más juego pero no sé Estando jugando al Modern Warfare 2 y habiendo empezado a jugar al Modern Warfare 2 y tal Pues no sé, lo voy a dar cutre por decirlo así de claro Bellagood 3 Gráficamente y el sonido de las armas y todo eso Así que no me acabo de convencer Pero bueno, ahora que va a salir el Black Oath 2 y todo esto pues Ya os dije que tenía pensado aquello del Wrath to Commander o algo así en el Black Oath Y... Pues a ver qué sale porque como ya os digo no he jugado no me conozco los mapas si he jugado nada he jugado poquísimo y bueno pues soy noob total pero bueno a ver qué partidas salen seguramente se han rescaldado porque la gente ya tiene mucho vicio ya tiene su tiempo es como el Battlefield o sea ahora me pongo yo el Battlefield me lo compré nada más salir el mismo día creo jugué un par de días o poco a poco y desde entonces no he vuelto a jugar o sea ya no me voy a poner a jugar la gente ya tiene un vicio que flipas voy a viajar por todos lados no tengo nada no tengo equipo no me conozco bien los mapas que es importantísimo o sea conocerse los mapas en este tipo de juegos por lo menos los Carlos Dutty es importantísimo es gran parte de que te salgan bien las cosas conocerte el mapa el respawn y bueno luego ya lo demás depende de tu habilidad pero conocer el mapa y el respawn vamos es clave y bueno pues mira hombre hemos encontrado algo ya no habrá bueno 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 de momento no va mal la cosa ya hemos encontrado hierro además bastante parece mira ya hemos encontrado más hierro aquí que en todo el rato en la otra mina de mierda aquella que es vaya tela a ver si conseguimos para la armadura porque esto dirá pelo o cualquier día me la lían a ver aquí queda más 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 hierro hierro bueno pero encontrar diamante de paso así como que no quiera la cosa bueno pues no estaban de momento todo el cabo un poquito ahora ya volvemos a encontrar arena como no parece que es el mundo de la arena encuentro arena por todos lados arena 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 vamos a acabar a la mierda el pico a la mierda el pico y me queda el de hierro que no quiero gastar en esto no 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 hombre ya te dije todo brilla el sol y hace calor vamos a hacerlo más picos porque ese de hierro no quiero gastar en piedra normal y cavar con lo tengo y reserva para si encuentro cualquier cosilla interesante que lo voy a decir porque a este paso tú 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 como hijo mío come come que suba los corazones el amor corazones de amor como un tini ni 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 vamos a fundir el hierrito este que no nos da para mucho pero bueno algo salvo y bueno chicos pues lo que os decía espero que visitéis el otro canal también que nada no hay gran cosa pero poco a poco iré subiendo cosillas y bueno si sois aficionados pues a eso al battlefield colin marraig o juegos de coche en general amnesia y seguramente happy wheels pues mire que paséis por allí y si eso pues os suscribís si os mola y ya está no y a regular que que funcione el tema bueno de momento lo vamos a ir dejando por aquí aquí estamos limpiando un poco todo el tema este las hierbitas ya mismo hay que ampliar la casa y eso nos queda pequeña y bueno chicos espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chicos